¡Ay, bombón! ¡Ay, bombón! ¡Ay, bombón! ¡Ay, qué terrible, bombón! ¿Qué te pasa, Inés? ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¿Qué? ¿Saben qué? ¡Hay una situación caótica! No, no es tan caótica. ¡Claro que sí es caótica! ¡Es de guerra! ¡Es una situación! ¡Una situación de estado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está! ¡Es Inés! ¡Inés! ¡Calma, Inés! A ver, explícame qué está pasando. Es que... todo está terrible. ¿Todo está terrible? ¡Sí, todo está terrible! ¡El sol ya no brilla! Bueno, así es, el sol sí brilla. ¿Los niños no ríen? ¡Tienes razón! En la mañana ríen nuestros vecinitos. ¿Los ríos ya no corren? ¡Ah! ¡Eres todo un poeta! ¡Ah! ¡Ah, Inés! ¡Lo que pasa es que... es que... es que... ¡Todo sube! ¡Todo sube! ¡Y nada baja! ¡Y yo no sé a dónde va a parar esto! ¡Yo no sé! ¡Por qué te vamos a tocar! ¡No se preocupa de nada! ¡Ay! ¡Hay algún miedo, Inés! ¡Cálmate! ¡Es que... tenemos que conservar la calma! ¡Calma! 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 ¡Inés! ¡Cálmate! ¡Ay, qué bombón! ¿Pero qué ocurre? ¡Ay, mira! ¡Es que... Mira, algo tiene que quedar muy claro, Inés. ¿Qué? No podemos permitir que nadie nos robe la felicidad. ¿No? No, tenemos que seguir. ¡Adelante! ¡Con los problemas! ¡Avante! ¡Pero que no nos preocupe y no quitar el dedo del renglón! ¡Aaah! ¡Entonces! ¿Me tengo que relajar? Sí, pero seguir actuando. ¡Oh! ¡Bombón! ¡Eres todo! ¡Aaah! Y, pues, ya está de la chingada, pero pulsa darle y con la mejor actitud. ¡Siempre hay solución! Y recuerden que esos rateros no llegaron solos. Alguien los llevó ahí. ¡Bombón! ¡Me encantas! ¡Ay, Inés! ¡Siempre hay solución!